Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Y aprendí que la semana tiene más de siete días a hacer mayores mis contadas alegrías a ser dichoso. Yo contigo lo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Y aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Música 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 Música